Por medio de un stand informativo, la exhibición de diferentes especies y una demostración de producción de leche, directivos, docentes y alumnos de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotécnica, Dr. Norberto Treviño Zapata, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, participaron como expositores en el marco de la Feria Tamaulipas 2017. El plantel universitario expuso el trabajo realizado por los alumnos, catedráticos e investigadores a través de un stand informativo, el cual tenía como propósito difundir las actividades productivas que se llevan a cabo en dicha facultad. Tenemos bovinos de leche, tenemos el área de cerdos, tenemos el área avícola, entonces tenemos distintas actividades, en este caso tenemos la actividad de la demostración de la ordeña de la vaca lechera, en la parte de exhibición tenemos ganado de registro de la raza pardo suizo y bueno que va a cumplir un objetivo que va a ser el repoblamiento dentro de la propia facultad, pero también va a entrar un programa de investigación y transferencia de tecnología donde se va a producir semen y se va a generar la venta de embriones para la venta a productores de la zona. El objetivo fue que el público en general tuviera un acercamiento de cómo se lleva a cabo cada una de las actividades del sistema productivo, señaló el encargado de difusión de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia, Miguel Ángel Guevara Guerrero. El espacio que estamos aprovechando es para dar a conocer lo que la facultad está desarrollando y la verdad ha sido una experiencia muy agradable que la gente venga y conozca, pregunte sobre lo que está haciendo la facultad y muy sorprendidos también de ver las cosas que ellos no imaginaban que se estaban haciendo dentro de la escuela. Es así como esta institución, como lo ha hecho en los últimos 60 años, busca reafirmar el vínculo que tiene con la sociedad.